Lo que está claro que es el principal obstáculo a nuestro desarrollo económico y yo quería recordar simplemente que es vergonzoso que en esta situación de pandemia y de necesidades pues el gobierno de los Estados Unidos trate de desvirtuar la realidad plantea que ellos exportan alimentos de acudo, lo cual es cierto pero no hablan de en qué condiciones lo hacen, condiciones muy onerosas nosotros tenemos que pagar por adelantado, tenemos que operar con navieras que solamente ellos autorizan, en fin, con una serie de reglas del juego que son negativas para nosotros. Lo que me dijo, ministro, en el ámbito del Comité Internacional es que usted paga a crédito, a plazo. Si no pagas a crédito, si no pagas a crédito, por lo menos pagas cuando recibes la mercancía No por adelantado. No por adelantado. O sea que eso es con los alimentos y en el caso de los medicamentos Medicuba, nuestra empresa, ha dejado claro que es una flagrante mentira es decir que Estados Unidos no ha estado exportando medicamentos en lo que ha ocurrido Realmente es lo contrario Ellos han estado creando dificultades para que nosotros podamos adquirir los recursos más importantes que necesitamos para enfrentar no solo esta pandemia sino todos los desafíos del desarrollo económico y social En la economía cubana nosotros vamos a ver los efectos en diversos aspectos Vamos a ver los efectos negativos de la pandemia, por ejemplo en las exportaciones Uno de nuestros principales servicios de exportación es el turismo y ya estamos viendo como el turismo no solo en Cuba a nivel internacional tiene una contracción tremenda y por las decisiones que nosotros hemos tomado para cuidar la salud de nuestro pueblo pues no estamos recibiendo en este momento turista Eso va a tener un efecto en las exportaciones y en los ingresos del país que va a ser muy importante pero además vamos a tener afectaciones en otras exportaciones porque hay una contracción general de los mercados en este momento y hay además efectos en los precios en algunas de nuestras exportaciones por citar dos, el níquel y el azúcar sus precios han caído a niveles el níquel 16% si comparamos el precio de diciembre con el precio actual y el azúcar un 18% igual si comparamos diciembre contra abril de este año y hay otros productos que si bien no tienen aún afectaciones en los precios si tienen afectaciones en la demanda y te voy a poner dos ejemplos solamente el tabaco y el ron dos productos tradicionales de Cuba pero en el mundo están confinadas las personas en cuarentena no hay bares abiertos o sea que todo esto también es una afectación por la vida o la demanda a nuestras exportaciones y hay otro tipo de afectaciones logísticas en el transporte internacional la circulación de los barcos menos o menos exactamente y los aviones nosotros por ejemplo los habanos buena parte los exportamos en avión aviones que vienen a Cuba trayendo turistas que todos los días viajan a Europa a Canadá y que ahora no están viajando y todo eso dificulta también la exportación vamos a tener también afectaciones en las importaciones porque hay producciones que nosotros necesitamos que los países productores están tratando de cuidar para su propio beneficio evitando que haya un desabastecimiento y nosotros estamos siguiendo todo este tema de manera muy puntual para evitar que por ejemplo en el caso de los alimentos haya afectaciones a nuestra población hay incrementos de algunos precios también de alimentos voy a citar dos que son fundamentales en nuestra dieta la leche para los niños y el arroz que es un producto que normalmente nos falta en nuestra mesa y hay incrementos de precios en el caso del arroz de 18% en el caso de la leche en polvo de 15% hay en sentido general un encarecimiento de la transportación internacional por la misma escasez de oferta que hay y todo esto también nos va a crear dificultades ahora ¿cuál es? ¿de qué manera vamos nosotros a actuar ante estos problemas que son objetivos y que tenemos que enfrentar? que enfrentar nosotros en primer lugar no vamos a renunciar a nuestro derecho al desarrollo económico y social nosotros vamos a seguir trabajando aún en esta situación que es muy compleja no nos vamos a cruzar de brazos y vamos a dejar entonces ponernos ahí muy pesimistas y no poder hacer nada tenemos que trabajar con una mentalidad optimista pero al mismo tiempo muy realista tenemos que estar preparados para situaciones muy complejas estamos analizando experiencias del pasado cubano todos recordamos el periodo especial estamos en una situación totalmente distinta mucho mejor preparada nuestra economía para enfrentar estos desafíos que en los años 90 pero podemos utilizar algunas de las medidas que tomamos aquel tiempo de ahorro de utilización de los recursos de manera más eficiente y racional y tenemos que estudiar también otras experiencias internacionales que nos permitan enfrentar estos problemas que vamos a tener en el ámbito económico tú decías al inicio que nuestra economía es muy abierta depende mucho del comercio exterior y nosotros tenemos que trabajar entonces en función de exportar a pesar de las dificultades que tenemos la exportación es la fuente de recursos financieros más segura que tiene Cuba en este momento en sustituir importaciones sobre todo en lo que se refiere a alimentos y a energía y tenemos que mantener todo el esfuerzo que estamos haciendo por atraer la inversión extranjera en la sustitución de importaciones que es un tema priorizado en los lineamientos en la conceptualización del modelo económico cubano yo la veo hoy como un tema aún más necesario más urgente más importante sobre todo cuando hablamos de producción de alimentos en el sector agropecuario y en su encadenamiento con la industria alimentaria la promoción de las pequeñas de las mini industrias locales en los territorios todo eso nos va a permitir hacer ahorros importantes en divisas y yo diría que los recursos más seguros que tenemos son aquellos que seamos capaces nosotros de producir autóctonamente en el país tenemos además en medio de esta situación algunas oportunidades yo diría que nos favorecen tenemos un gran desarrollo en nuestra industria biofarmacéutica tenemos productos tan buenos como el interferón alfa o rey que lo lo estamos exportando que que nos abre posibilidades en medio de esta situación para no las exportaciones los servicios médicos de igual manera y nosotros lo que no podemos detener ese esfuerzo importante que ya está realizando nuestro pueblo bajo la dirección del partido y del gobierno en promover que se expulsa que se produzca más que en los territorios se generen nuevas posibilidades y que cuando se restablezcan las situaciones de la normalidad en el país podamos aprovechar mejor con más eficiencia todos estos esfuerzos en el caso de la inversión extranjera a pesar del bloqueo nuestro país ha demostrado que es una plaza en la cual confía el capital internacional nosotros en los primeros meses de este año ya se han aprobado nuevos proyectos por más de 600 millones de dólares de capital comprometido y estamos negociando en este momento y esperamos que se puedan finalizar esas negociaciones este año más de mil millones de dólares en proyectos que están avanzados y estamos además de priorizando los proyectos que exporten que produzcan alimentos que generen energía a través del uso de las energías renovables estamos además apostando por nuevas modalidades nuevas fórmulas que nos permitan por ejemplo hacer proyectos más pequeños proyectos que tengan un impacto de respuesta más rápida y que permitan al país en esta difícil situación aprovechar los recursos de una mejor manera por último quería referirme al tema de la cooperación internacional yo creo que Cuba está dando un ejemplo después la viceministra Marcia estoy seguro va a referirse a esto con detalle pero yo creo que es un problema de la filosofía que anima a nuestro proyecto político cuando empezó esta pandemia está solamente localizada en China lo recordarán y uno de los primeros países que planteó a China su solidaridad recuerdo que nuestro presidente Miguel Díaz-Canel tuvo una conversación telefónica con el presidente Xi Jinping y entonces estábamos ofreciéndole a China modestamente lo que podíamos hacer utilizamos el interferón allí en fin yo creo que esa filosofía solidaria que caracteriza a Cuba se enfrenta entonces al neoliberalismo más despiadado a esos ejemplos negativos que vemos en la prensa a veces de mercancías secuestradas porque no quieren que lleguen al otro que ya las pagó porque me quiere beneficiar yo el egoísmo una especie de barbarie de sálvese el que pueda así no 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 es como Cuba trabaja Cuba se erige como un referente internacional en materia de cooperación sur-sur y lo ha demostrado ahora creo que es el país que ha reaccionado de manera más solidaria más de mayor entrega sabiendo que Cuba no es un país rico y que tenemos realmente muchas dificultades me decía no es un chamsky el politero norteamericano Cuba es un verdadero ejemplo internacionalismo en el mundo de hoy y tú oyes las voces de personalidades como el secretario general de naciones unidas o el papa francisco que llaman a que al menos en esta situación de emergencia mundial las medidas coercitivas unilaterales sean suspendidas que los bloqueos se puedan eliminar y vemos cuál es la reacción del gobierno de Estados Unidos nosotros ya dije que la doctora Marcia seguramente se referirá pero en este momento tenemos 24 unidades médicas trabajando en el exterior en 22 países involucran a más de 2.000 trabajadores de la salud y estas no son las únicas seguimos trabajando y vamos a seguir cooperando de manera solidaria con nuestros hermanos en todo el mundo y quería decir también que quizás a partir de que nosotros tenemos esa filosofía de solidaridad también estamos recibiendo ayuda solidaria de otros países de gobiernos como el de Venezuela que fue el primero que nos ofreció colaboración China Vietnam hay un grupo de más de 100 donaciones que hacen gobiernos que hacen organizaciones del sistema de Naciones Unidas grupos de solidaridad con Cuba cubanos que viven en el exterior y que también están interesados en ayudarnos en esta situación empresas que tienen negocios con nuestro país y todos esos ofrecimientos que no todos han arribado al país ya en este momento alcanzan la cifra de casi 15 millones de dólares y no estoy contando ahí donaciones en efectivo que por más de un millón de dólares ¿qué es lo que estamos recibiendo fundamentalmente? medios de protección kit diagnóstico para poder hacer las pruebas y diagnosticar la enfermedad hemos recibido también alimentos algunos medicamentos y la garantía que da nuestro sistema es que estos recursos todos los donantes saben que se van a utilizar en el bienestar de nuestro pueblo y no se van a desviar para otros objetivos yo en conclusión Randy lo que diría es que es un momento muy complejo desde el punto de vista económico se nos une la pandemia con el recrudecimiento del bloqueo pero en Cuba vamos a trabajar con mucha seriedad y con mucha dedicación para que estos efectos negativos se puedan paliar y que nuestra economía siga caminando en función del desarrollo eso es lo que nos enseñaron Fidel y Raúl y que la continuidad bajo la conducción del presidente Díaz Canel nosotros estamos promoviendo